Gracias, presidenta. Le pregunto por las medidas que va a tomar el Gobierno para cumplir con el convenio estatal de empresas de seguridad privada en los servicios de la Comunidad de Madrid. Gracias. Gracias, señora Serra. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señorías, el Gobierno no va a adoptar, sino que ya está adoptando medidas que, en el ámbito estricto del marco contractual y marco laboral, permita garantizar las mejores condiciones laborales a los trabajadores en el ámbito al que usted se refiere. Gracias, señora consejera. Señora Serra, su turno de reputación. Señora consejera, parece que les gusta reírse de los trabajadores y de las trabajadoras. Cuando en marzo trajimos desde el Grupo Parlamentario Podemos una iniciativa para que la Comunidad de Madrid cumpliese con el convenio estatal de empresas de seguridad privada y fue aprobada gracias a todos los grupos de la oposición, ustedes, sorprendentemente, unas semanas más tarde dijeron que iban a realizar un sistema centralizado de contratación de la seguridad privada para cumplir con el convenio estatal de empresas de seguridad privada. Y digo sorprendentemente, no porque saliesen anunciando medidas que no cumplen posteriormente, sino porque parecería que por una vez iban a hacer caso a lo que dice la Asamblea de Madrid. Obviamente no se debía simplemente a que trajésemos esta iniciativa aquí, sino que también había movilizaciones en la calle por parte de los sindicatos de seguridad privada. Y los sindicatos y los trabajadores han estado durante este tiempo aguantando, porque les dijeron que el 1 de enero del año 2017 se realizaría este nuevo sistema de contratación centralizado con el que se cumpliría el convenio. Y digo que han estado aguantando, a pesar de que ustedes han seguido contratando y adjudicando estos servicios a empresas que no cumplen el convenio y que pagan hasta un 40% menos del salario que establece ese convenio a filiales encubiertas de Integral Canaria, como son Marsegur y como son Sinergias. Y le digo algunas de las adjudicaciones que han realizado en este tiempo desde que trajimos esa iniciativa hasta este momento. En julio la Consejería de Sanidad adjudica un contrato de más de 300.000 euros a Sinergias. Las sedes de Educación, Cultura y Empleo también adjudicadas a Sinergias y Marsegur. Presidencia también adjudicada a Sinergias. Las residencias infantiles parece que van a prorrogar el contrato para seguir contratando con una de estas empresas que no cumplen el convenio. Y de hecho yo creo que es que han aprovechado durante este tiempo para intentar continuar adjudicando a empresas que no cumplen el convenio. Lo que no han anunciado a Bombo Platillo es que eso ya no va a ser así. Que en octubre dicen que no van a poner en marcha este plan que habían prometido a los trabajadores y a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid porque dicen que para ustedes es muy difícil porque no se pueden acabar los contratos antes del 31 de diciembre. Eso es algo obvio. Lo que no es tan obvio es que no puedan realizar contrataciones que cumplan el convenio de empresas de seguridad privada. Y lo que nos han dicho es que van a intentar poner un 40% de criterio técnico frente a un 60% del criterio de precio. Pero ya sabemos que eso no sirve y lo deberían de saber ustedes porque la empresa Sinergias, a pesar de estos criterios de un 40% frente a un 60%, ha conseguido una adjudicación nueva. Y lo que pasa es que ustedes no quieren cambiar este sistema porque quien al final es el dueño de todas las empresas de seguridad privada en la Comunidad de Madrid, lo saben bien, es su amigo mafioso Miguel Ángel Ramírez, amigo del exministro Soria, donante del Partido Popular, que han intentado indultar y con varios casos de vulneración derechos fundamentales de los trabajadores. Y por si fuera poco, para acabar, demostrar cómo funciona la seguridad privada en este país, la empresa propiedad del exministro Morenés, Segur Ibérica, ha anunciado que va a ser un número de miles de personas, de 4.000 empleados, con una empresa que factura 169 millones de euros. Señora Serra, su tiempo ha terminado. Gracias.